suscríbete a franco el escenista y aprieta la campanita para que youtube te notifique mis vídeos también me apoyarías a 7 miembro aquí puedes ver los beneficios también suscríbete aquí mi franco mi canal de previsiones de los kidsmere suscríbete y aprieta la campanita también sin más pero me lo comencemos con el vídeo qué onda happyland ya nuevo vídeo en el canal de franco los escenistas si eres nuevo te invito a que te suscribes a mi canal además de llegar a esos 5 mil suscriptores te ayudaría mucho si te inventaras ese botón rojo y esa suscripción es gratis así que suscríbete porque te subo contenido y afiliaciones de los kidsmere mcdonald y bulwarkin y muchas cosas más y en esta ocasión es una afiliación de un restaurante muy popular ya en brasil que de hecho esto esta foto los agarra de lo que cayó secretos que tengo para lo que cayó y bueno si es de brasil y es de mundo animal versión héroes agujerios así de ser un superhéroe y esta es súper curiosa que están en el mes de octubre ya está disponible de hecho pero no me gusta decir la afiliación porque aún no hay ningún vídeo que ya lo grabó así que puede ser que esta vez es algo que hay para ser que nos suba el vídeo de hoy día o mañana de mundo animal héroes y bueno por lo menos chico lo que voy a dejar un like a su presión adiós y se ha quitado 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 y se ha quitado